Este jueves siete de septiembre, desde las cinco de la tarde, arranca las clasificatorias al mundial México-Canadá-Estados Unidos dos mil veintiséis y radioactiva, une su señal con Radio Fama para llevarles este emocionante y vibrante compromiso entre las selecciones de Paraguay versus Perú. Desde el estadio Antonio Aranda Encina de Paraguay, con los relatos de Coquillo Pla y los comentarios de Jaime Quispe, todas las incidencias, los detalles y el minuto a minuto jugado, antes y después del compromiso, no te lo pierdas, este jueves siete de septiembre, desde las cinco de la tarde. ¡Gracias!